Laura Gadea, del chiringuito de jugones a protagonizar el último videoclip de Jesús de Manuel, o T2005. La que fuera la voz del espectador en el programa de Pedrerol protagoniza el videoclip de ¿Por qué no le cuentas? En julio de 2017, Laura Gadea protagonizó uno de los momentos más tensos de el chiringuito de jugones en la que fue su última aparición en el programa de Mega. Una fría despedida por parte de Josep Pedrerol y un abrazo entre todos los colaboradores entre los que faltaba ella fueron los ingredientes de una salida que posteriormente trajo cola. Ahora, unos meses más tarde, la madrileña parece que está volcada en su faceta como actriz, participando en el último videoclip del estriunfito Jesús de Manuel. Tras haberse abierto su propio canal de YouTube y haber dejado atrás las rencillas con Pedrerol, parece que Laura Gadea ha encontrado una nueva forma de expresión, actuar. Si ya el pasado mes de septiembre hizo un cameo en la serie Centro Médico, ahora Laura Gadea protagoniza el videoclip de la canción ¿Por qué no le cuentas? J.D.M., nombre artístico que utiliza en la actualidad Jesús de Manuel, y Miguel Saez protagonizan junto a la periodista un trío amoroso en el video de Music Hit Factory. Se trata de un tema en el que el que fuera concursante de OT2005 demuestra su capacidad para combinar la melodía de la calle, haciendo un estilo urbano pero siempre fiel a los tintemelódicos que le han acompañados desde que saliera de la academia. Ante esto, la periodista se ha mostrado orgullosa en las redes sociales de su participación en el videoclip, colgando en su cuenta de Instagram varias fotografías y vídeos del rodaje. Vuelta de Jesús de Manuel a los platos En octubre de 2017, Jesús de Manuel presentó por varios de los platos más conocidos de la televisión española su single ¿Por qué no le cuentas? El ex-concursante de Operación Triunfo 2005 actuó tanto en Sálvame como en El Chiringuito de Jugones con el tema compuesto por él mismo junto al productor Dr. López. Con estas apariciones Jesús de Manuel regresó así a la primera línea televisiva. A pesar de no haber aparecido delante de las cámaras, el manchego ha estado ligado a la pequeña pantalla poniéndole banda sonora a programas como Mujeres y Hombres y Viceversa o Gran Hermano con canciones como Sigo enamorado de ti o Solamente Amigos. Gracias por ver el video.